Yo le dije, Dios, mándame algo bonito, pero contigo se pasó. Mañana 9 de septiembre a las 10 y 30 vamos a estar viendo la obra, la función Malva Marina en la calle Aribau 153 Barcelona a las 10 y 30 Malva Marina, Malva Marina, en el nombre de la hija discapacitada de Pablo Neruda, del chileno Pablo Neruda, en Forever and June, en Forever and June, calle Aribau 153. Papito, papito, ¿por qué me abandonaste? Quería compartir con ustedes que hoy estoy un poquito nervioso porque he quedado con alguien de artista aquí hoy y hemos quedado a las 10 y son las 2 de la tarde y todavía no ha venido. Pero estoy nervioso, pero cuando venga ya os iré contando como un hate. ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, claro. ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada. ¿Tu mirada? A ver, había visto una mirada. Si chateas conmigo no me pongas TQM porque pienso que significa te quiero mantener y me ilusiono. ¿No?